Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video Hoy les voy a hacer el que hay en mi mochila Los tres videos que más me piden a principio de año es el que hay en mi mochila El comprando útiles escolares y el primer día de clases Así que nada, es como una rutina, todos los años hago el mismo video Así que nada, si les interesa ver qué voy a llevar al colegio Aunque seguramente después, vieron que a mitad de año, que a mitad de año A principio de año ya se te empiezan a perder las cosas, te la chorean Esta es la mochila No sé si voy a llevar esta porque es muy linda como para llevar al colegio Siento que se me va a hacer mierda Es de FW, si les interesa Es cuadradita, es tierna Para empezar, todo lo que está dentro de esta mochila, incluyendo la mochila Es de Pencil.store Acá es de Jolín Sara Es una librería que tiene tipo de todo Así que si quieren ir a comprar las cosas para el colegio, vayan a Pencil Está buenísima esta mochila, me encanta Me da pena llevar al colegio Por lo que les acabo de decir Así que no sé, quizás termino llevando otra Tenemos un bolsillo acá, otro bolsillo, otro bolsillo, estos cosas a los costados para guardar Y acá atrás Está muy mora En el primer bolsillo Bueno, el primer, el que está acá Llevo esta mini abrochadora No sé para qué la voy a usar, pero me gustó y la quise llevar Estos clips que se me van a perder absolutamente todos Dos lapiceras de repuesto, espero que no se me pierdan Un compás Y esto para la carpeta Por si se me rompen las que ya tengo Por las uvas Ya abrí la carpeta un rato ¿Qué pasa cuando se abre la carpeta? Que estás ahí Tienes que poner a ordenar todo Bueno, después en este bolsillo Que es más largo Está esta agenda Que dice Drive your life Maneja tu vida En este bolsillo no llevo nada En el bolsillo acá atrás Tampoco llevo nada Bueno, vamos al bolsillo más grande ahora Bueno, primero tengo la cartuchera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso es todo lo que tengo en la cartuchera La dejamos por acá Se me corta un poco la cara Pero es para que puedan ver bien la mochila, chicos Lo importante es la mochila, no mi cara Así que Después tengo esta carpeta Que No sé, me gusta así Liza Y es práctica porque la pueden tipo doblar Y que quede tipo una sola tapa ¿Se entiende lo que digo? No sé, es práctica Me gusta Ocupa menos espacio en el locker también Locker, casillero No sé cómo le digan Después este cuaderno Que dice View of the self Me gustó el color Acá dice View Y Nada Es así Rayado Como Está muy bueno Después tengo esta carpeta Violeta también Como esta Los anillitos eran para Los que les mostré Están acá Eran para estas carpetas Así Que en realidad se le pueden poner tres Pero No es fácil dos Después esta Celeste Que tiene algunos separadores Que le puse yo Están buenos porque tienen esto ¿Ven? Ven Vos acá escribís la materia Y ya sabés dónde está Y abrís acá directamente Y ya sabés dónde estás Y ya sabés dónde estás ¿Cómo me ganás? Después Esta carpeta Que dice Dreamer A ver Las cosas que yo llevo Casi todo tiene frases No sé No sé Me gustan Me gustan los colores Porque se me cagan de risa Me dicen Estas por una carpeta De alguna manera de dos años Pero a mí me gustan Estas cosas Y también Le puse Algunos separadores Porque imagínate Si yo llevo tres carpetas así Me va a ocupar Un montón de espacio En la mochila En el locker En todos lados Entonces Estas carpetas Son las mejores Porque no te ocupan Tanto espacio Y son más prácticas Pero quizás Para alguna materia Que no sé Que necesitas como Que sabés que ocupa Mucho espacio Una carpeta así No está mal Entonces Cuestión Eso es todo lo que tengo En esta divina mochila Que no sé Si la voy a llevar Como les dije Espero que estas cosas Me duren No se me rompan Porque después Se me hace mierda O las pierdo O las presto Y no me vuelven nunca más Yo ya sé No tengo que prestar Boludo Porque el año pasado También presté Cosas Y me desaparecieron Bueno Díganme Que opinan Que le agregarían Que le sacarían Si almenije Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Encima Acá atrás Tiene tipo Para Abrochar Esto Acá ¿Ven eso? Se abrocha Acá arriba Así que nada La verdad Me encantó Espero que les haya gustado El video Denle like Y seguramente Haga el video Del primer día de clases Así que Nada Espérenlo Y siganme En mi canal de YouTube Los quiero mucho Adiós Cadillero Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.